El aspecto de las telecomunicaciones en México está en este momento en un ring y podemos decirlo que por un lado se encuentran las grandes televisoras y por otro los ciudadanos que piden mayor pluralidad y por qué no decirlo, tocar temas diferentes. Hoy vamos a hablar con un especialista en el tema y por qué no decirlo, la versión oficial de lo que sí está sucediendo. A mí me llama mucho la atención que todos nosotros estamos pendientes del televisor, estamos checando la radio, estamos también muy pendientes de lo que pasa con las señales de telefonía celular, pero qué tanto estamos tan bien informados que nos permita entender qué está pasando en el espectro nacional. Hoy tengo a Gonzalo Martínez Pous, él es comisionado de COFETEL y también es comisionado federal de telecomunicaciones. A ver, Gonzalo, mi duda es, ¿qué tanto los mexicanos nos preocupamos por informarnos cómo reparten nuestro espectro? Bueno, mira, comentábamos hace un rato que la mayoría de la población al día de hoy se sigue informando, su única fuente de información sigue siendo la televisión abierta y hay algunos otros medios de información masiva, más novedosos que la tecnología nos han traído, como es, por ejemplo, informarte a través del internet, informarte a través de las redes, digamos, de paga de televisión o de radio, como pueden ser las satelitales y las que conocemos por televisión por cable. Y yo creo que a raíz de eso también y de este desarrollo tecnológico, que a la gente le gusta estar informada en su celular, le gusta estar informada en cualquier otra clase de dispositivo móvil más sofisticado, como puede ser, por ejemplo, una tablet, que hoy en día todos conocemos y sobre todo que a la gente joven le gustan tanto, pues digamos que todos estos medios de información luego los llevan a la pregunta, bueno, y a través de todos estos medios qué opciones tengo, cómo se hace, si se hace a través de televisión, de lo que se llama restringida, si se hace a través del espectro radioeléctrico y evidentemente una de las, digamos, encomiendas más importantes que tenemos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones es la relativa a la televisión abierta y a la radio abierta, la que es gratuita, porque pues siempre el derecho a informar a través de esta televisión, pues pensamos que es, digamos, por esos términos mucho más relevante que la que es a través de un medio de pago. ¿Qué tanto es realidad que la Panacea sería una tercera cadena de televisión nacional? Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta, hoy en día digamos que es uno de los temas que recurrentemente nos pregunta la opinión pública en cualquier tipo de foro y que también nos ocupa en la labor regulatoria de la Comisión. Yo diría que en primer lugar hay que ver cómo se viene dando la apertura en la televisión. Las cadenas que hoy en día conocemos no se concesionaron como cadenas nacionales, ese digamos es un término coloquial, sino que se fueron haciendo de diversas repetidoras y hoy se conocen como las conocemos todos, ¿no? O sea, la Televisa y TV Azteca, ¿no? Exactamente, que tienen algunas diferencias porque Televisa se hizo a base de repetidoras y Televisión Azteca sí viene de un proceso que fue un proceso de privatización de la televisión pública que era en ese entonces y mi visión. ¿Pero le da miedo al gobierno federal sumar más cadenas nacionales? Mira, desde luego que no. Una cuestión que tenemos que analizar, que nos obliga a la ley, que es una ley, digamos, de reciente modificación, bueno, reciente, no tan reciente, esta se modificó en el 2006, te dice que las concesiones, a diferencia del esquema anterior, se dan por licitación pública. Hay que recordar que toda esta reforma del año 2006 pasó por un proceso bastante fuerte en la Suprema Corte de Justicia, donde se vio esta reforma afectada de manera sustancial, pues en todos los extremos de casi del articulado que se refería a los temas de, particularmente, de televisión. Entonces, de los resultados que tenemos de cómo se lee la ley federal de radio y televisión ya en materia de, digamos, de nuevos entrantes, de la gente que ingresa como nuevos concesionarios, tenemos en primer lugar que para llevar a cabo estas licitaciones necesitamos algo que se llama programa de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión. Entre ellas se encuentran las de televisión. Y luego, digamos, que cuando tengamos un programa de concesionamiento de radio, cuando tengamos el de televisión, que justo estamos trabajando en ello, se requieren unos estudios de mercado, que también hemos pedido que se perfeccionen esos estudios de mercado. ¿Realizaron ustedes una encuesta nacional? Sí. Donde cualquier estudiado no podía picarle y emitir su voto sobre qué le parecía, o su opinión más bien, sobre qué le parecía que se sumara una tercera cadena nacional. ¿Cuáles fueron los resultados? Mira, justo ahorita estamos en el proceso, esto acaba el 7 de diciembre. Ok. Tuvimos un registro maravilloso, tenemos más de 1.100 solicitudes de gente que se inscribió a participar en esta encuesta. Y bueno, no es una encuesta, es una consulta. Y de la consulta se pueden recibir precisamente las respuestas hasta el día 7 de diciembre. Entonces, hoy en día no tenemos procesado exactamente qué han dicho. ¿Qué pretende Cofetel con esto? ¿Sociabilizar algo? No, mira, lo que es fundamental para nosotros, como te decía, por Ministerio de Ley nosotros tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que saber qué frecuencias están disponibles y tenemos que saber también qué implicaciones tiene al mercado el licitar nuevos canales de televisión. O sea, no se licitan cadenas nacionales, se licitan estaciones de televisión determinadas, ya sea por regiones o por localidades, y que sumadas te pudieran dar algo de lo que se llama coloquialmente. En este periodo de la presidencia de Felipe Calderón se han visto fortalecidos no solo las televisoras nacionales, sino también los sistemas de cable, ¿no? Y ellos han incrementado su opción, ¿no? Tienen internet, hasta telefonía celular, ¿no? Y hay una queja de uno de los participantes en... ¿Por qué no decirlo en el juego este de los medios, no? El grupo Carso insiste, ¿por qué a nosotros no nos dan una concesión de televisión abierta? Bueno, mira, esto también está en un proceso. Así como estamos en el proceso de abrir en estos concursos a que entren los participantes en la televisión abierta, también en el caso de la televisión restringida, en el caso de Teléfonos de México, es el único concesionario que tiene una prohibición expresa en su título de concesión. Y hay todo un procedimiento en un acuerdo de convergencia en el año 2006 que establece una serie de elementos que tiene que cumplir esta concesionaria para que se elimine esa restricción. Esos elementos los revisan tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la COFETEL. Hoy en día, la Secretaría ha determinado que no se han cumplido con alguno de estos elementos para que se pueda eliminar esta restricción y necesariamente se tiene que terminar este proceso para que pueda este concesionario acceder a esa posibilidad. Vamos a hablar un poquito, si más bien el miedo serán de las otras competidoras de que entrara la familia Slim en este negocio. En un momento más regresamos aquí a Esperame. Gracias.